Hoy voy a construir un sencillo circuito comprobador de conductividad eléctrica. Puede servir como proyecto para el colegio para los más jóvenes con el que poder comprobar diferentes tipos de materiales para ver si conducen o no la electricidad. ¿Qué necesitamos? Pues necesitaremos un trozo de madera en el que fijar nuestro circuito, una pila de petaca de 4,5 voltios, un portalámparas, hay de diversos tipos, vamos a utilizar este, más o menos un metro de cable, un par de clavos que los colocaremos en las puntas, unos tornillitos para fijar el portalámparas y cinta aislante del metro o metro veinte de cable, más o menos, cortaremos un trocito que nos servirá para cerrar el circuito y el resto lo cortaremos por la mitad para hacer los dos cables que van a los dos extremos del comprobador de continuidad, que son estas dos puntas, estos dos clavos. Vamos a pelar el cable, bien con mucho cuidado con unas tijeras de no cortarlo o bien con un pelacables, con un alicate pelacables. Conectamos el trozo de cable pelado a uno de los bornes de la pila. Es bueno pelar un trozo grande para poder dar varias vueltas y ahora con cinta aislante lo vamos a fijar bien para que haga buen contacto. Tensamos bien la cinta para que apriete bien y ahora con el trozo pequeñito de cable que habíamos cortado lo pelamos y lo conectamos al otro borne de la pila. Lo fijamos bien con cinta aislante y ahora voy a conectar el cable corto a uno de los terminales del portalámparas. Voy a conectarlo aquí en el terminal central y aprieto la tuerca. Para fijar el portalámparas sobre la tabla con un punzón o con un clavo marcamos dos agujeros que nos sirvan de guía para meter los tornillos. Del otro cable que nos quedaba aquí pelamos un trocito y este trozo va a ir conectado con la ayuda del tornillo. Lo pongo aquí, lo tapo y ahora meto el tornillo. Aprieto el otro tornillo también. La pila la podemos fijar también con cinta aislante sobre la tabla. Y como los cables son un poco blandos y queda un poco feo pues le vamos a colocar estos dos clavos uno a cada uno. Y lo fijamos bien con cinta aislante. Ahora nos falta colocar la bombilla en el portalámparas. Que por cierto se me ha olvidado mencionar la bombilla al principio del vídeo en los materiales necesarios. Se necesita un portalámparas y su correspondiente bombilla. Ahora al tocar un clavo con el otro el circuito se cierra y circula la electricidad de forma que la bombilla se enciende. Y ahora es muy importante presentar bien nuestro proyecto saber hacer bien la demostración. Primero mostramos que al cerrar el circuito la bombilla se enciende y probamos diferentes tipos de materiales. Por ejemplo estas tijeras pues si toco aquí la parte metálica observamos que conduce la electricidad pero en cambio si toco en la parte de plástico no conduce puesto que el plástico es un aislante. Probamos con un trozo de madera y observamos que no conduce la electricidad la madera es aislante. Lo mismo con una botella por ejemplo una botella de vidrio. Observamos que el vidrio es aislante de hecho el vidrio es muy buen aislante. Esta tapa de un bote es una tapa metálica que conduce la electricidad este trozo de plástico pues no, no conduce la electricidad del plástico el plástico es aislante y esta lata que ocurre si tocamos esta lata no conduce a pesar de ser metálica puesto que está pintada. Si tocáramos por el interior observamos como conduce la electricidad. Con un trozo de papel de lija podemos lijar un poco de pintura y aquí otro poco de pintura la pintura hemos visto que es aislante ya es suficiente y ahora tocamos la parte lijada con una de las puntas y la otra parte lijada con la otra y observamos como conduce la electricidad. Con un trozo de papel de aluminio también podemos probar y observamos como conduce la electricidad el aluminio es muy buen conductor de la electricidad y por último vamos a probar con un poco de agua ponemos agua en un vasito introducimos las puntas y observamos que la bombilla no se enciende el agua es un mal conductor de la electricidad de hecho si que conduce algo conduce una pequeña cantidad pero no es suficiente como para encender la bombilla ahora a continuación vamos a añadirle sal común cloruro de sodio añado una cucharadita de sal al agua la disuelvo observad como va conduciendo la electricidad puesto que le ha añadido sal y si acerco las puntas la bombilla se va a encender más sin llegar a tocar por supuesto si toco se enciende del todo pero si las acerco se encienden más que si las alejo observad que están saliendo burbujas eso es debido a que la electricidad está produciendo a través de las puntas la electrólisis del agua descomponiéndola en hidrógeno y oxígeno pero eso es otro tema confío en que os haya gustado y nos vemos los lunes en CienciaVite